En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? ¿Cómo están? Que alegría saludarles. Les habla Jonathan Funes. Bienvenido a los Destellos de su Misericordia. Un proyecto más de las reflexiones del día al día. En este caso, una reflexión diaria, pero en video. Una reflexión corta que te pueda servir para que leamos y meditemos pues esta palabra. Estamos hoy en el domingo vigésimo segundo domingo, domingo 22 del tiempo ordinario, y como que el Señor viene a ponernos las cosas como bien claras, ¿no? Yo, los que me conocen sabrán que este tema para mí es un tema que me fascina mucho, porque yo me cansé de cristianos mentirosos. Yo, gente que dice creer en Dios y su vida, es un completo desorden, es una completa incoherencia. Gente que pasa a mentir en la iglesia, en los grupos, se conoce todos los grupos, ha hecho todos los retiros de todos los grupos, pero al final no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y justamente hoy un tema como como bien sutil que está de fondo en las escrituras es precisamente eso, es cumplir lo que escuchamos. O sea, no basta con escuchar. Yo definitivamente se los digo cada vez que predico y cada vez que evalúo mi vida. Digo, Jonathan, qué tan coherente eres en lo que predicas. Y créanme que dentro de todo ahí vamos, ahí vamos en esta lucha. Y muchas veces me detengo ante determinadas cosas, ante determinadas propuestas, ante determinadas situaciones y digo esto no es coherente a lo que yo predico, porque aquí es un tema de coherencia y el señor viene y le dice tanto en la primera lectura como en el evangelio, como en la segunda lectura, perdón, y también en el evangelio. Pues en realidad es escuchar esa palabra, ser un, diría yo, un terreno dócil y bueno a esa palabra, pero vivir conforme esa palabra. La primera lectura del día de hoy me encanta. Estamos en el libro del Deuteronomio. Estamos en el segundo planteamiento, si lo quieres decir, de la ley. Los cinco primeros libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, son como la base de todo el pensamiento de la religión judía y también la base de nuestro cristianismo en cierta manera, porque ahí se reciben los mandamientos de la ley de Dios que nos regala el Señor a través de Moisés. En este momento el señor viene y le dice directamente al pueblo a ver ahora Israel, escucha Shema, la expresión hebrea, no? Shema, abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu ser. Escucha Israel los mandatos, los preceptos que te enseño para que los pongas en práctica. Ahí es donde viene a darse como como el como el enlace perfecto, no? Ahí es como como que como que la cadena se va llenando de los eslabones. No basta con escuchar la palabra, no basta con que colecciones, reflexiones y hay gente que me dice a mí, no, yo lo escucho a usted, después escucho al padre Toro, después escucho al padre Sergio en la parroquia digital y después me voy a escuchar allá y después me voy a misa. Está bien, o sea, está bien. Escucha todo lo que quieras y lo que más te alimente, pero que eso se practique, se haga vida, llegue a un punto tal en el cual eso te marque y marca a la gente que tiene a tu alrededor. Porque ahí es donde está la cosa. Yo de qué me sirve decir que yo creo en Dios y que soy aquí, que soy allá y que tengo un don de sanación o un don de no sé qué y tu trato con los demás dice otra cosa. La manera en cómo hablas de los demás dice otra cosa. La manera en cómo los tratas, la manera en cómo les hablas, la manera en cómo les ves tus acciones. Miren, yo, ustedes me conocen y saben que yo he estado en este contexto de cristianos tanto tiempo y a veces he conocido mejores cristianos fuera de la iglesia. ¿Cómo así? Ah, porque es que hay gente que ni siquiera dice creer en Dios, pero se comporta mejor que cualquier cristiano. Hay gente fuera de la iglesia y fuera de nuestros grupos que son un ejemplo maravilloso y no pasan metidos en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No te parece que es un llamado de atención para nosotros? ¿Dónde estamos los cristianos reales? ¿Dónde estamos los que queremos tomar en serio este asunto? Hoy, día domingo, el Señor le pone esto al pueblo de Israel delante y también nos lo pone a nosotros. Te doy estos mandamientos para que los escuches, pero solamente, no solo para que los escuches, sino para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, tu Dios, Dios de tus padres, te va a dar. Es la única manera. Escuchar, practicar, vivir. Miren qué bonito. Escuchar, practicar y vivir. Es un estilo de vida diferente. Mira, hoy tú vas a ir a la misa, muchos van a ir a las diferentes comunidades eclesiales a las que van, otros van a ir a las iglesias evangélicas, a su culto, cada quien según su creencia. Pero que se note. Te lo digo de corazón, que se te note. Porque no vaya a ser como el chiste ese, como la broma esa que hacen de que llegaron a buscar a una persona y le dijeron, venimos a orar, venimos a orar para pedirle al Espíritu Santo que se pose sobre su vida. Y el tipo este se escandalizó. Se escandalizó, no como si yo hace mucho hice los retiros, hace mucho, estoy en la iglesia, hace mucho, conozco aquí, conozco allá, que no sé cuánto. Y dijeron los chicos, bueno, pues entonces vamos a orar para que se le note. Miren, necesitamos cristianos reales, cristianos que hagan notar lo que dicen, aprender, vivir. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria, solo son versículos, solo alabanzas todo el tiempo. Yo conozco una presentadora de noticias en mi país que comienza siempre el noticiero con una gran prédica y hablando de Dios y después empieza a hablar unas cosas, Dios mío, que yo digo, Dios mío, ya, 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 ¿qué es esto? No hay coherencia, no hay coherencia. Por eso la palabra de Dios hoy nos pide que sepamos escuchar, sepamos practicar y sepamos vivir. Incluso llega a decir el libro del Deuteronomio, no añadan nada, no quiten nada de lo que les mando. Cuando cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios, guárdenlos, cúmplenlos, porque ellos son sabiduría y prudencia. Miren, es que se nota cuando una persona lleva su vida de la mano de Dios, lleva la vida de sus enseñanzas. No basta con escuchar y como lo va a decir el Evangelio en algún momento, no basta con decir Señor, Señor, sino el que escucha y pone en práctica. Y el texto de hoy habla escuchar, practicar y vivir. Me encanta esa combinación. Es un estilo de vida. Es una forma de mostrar. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Dice el Salmo 14. Pues el hombre que procede y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras, con su lengua nadie desprestigia, el que no hace mal al prójimo, el que no difama al vecino, el que quien no ve con aprecio a los malvados. Hay gente que admira a los malvados, que inteligente fue fulana de tal, porque hizo tal cosa antes de que le afectara. Y usted admira eso. El otro día yo hablando con una persona me decía, uy, caramba, que hay unos políticos que son así, ya sé, y son vivos porque saben llevárselas. Y usted admira eso. Eso no le gusta a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Dios, el que no aprecia, el que no ve con aprecio a los malvados, el que honra a los que temen al Altísimo, el que presta sin usura, quien no acepta soborno, ese será agradable a los ojos de Dios. Yo quiero ser agradable a los ojos de papá Dios. Por ahí una persona me compuso un corrido. Miran qué bonito. Y de verdad que le agradezco en el alma. Gamaliel, creo que se llama él, de México. Me dijo, padre, le voy a mandar por ahí unos corridos que yo le hice a usted. Miran qué bonito. Y una de las frases decía así. Yo quiero que me recuerden por haber sido entregado y por haberle dado a Dios mi vida. Y tú, ¿cómo quieres que te recuerden? Como aquel que era de una sola pieza, aquel que con su vida demostraba su fe, aquel que siempre estaba dispuesto para apoyar al prójimo, para ayudarlo o como el conjunto de fariseos hipócritas, porque hoy vuelven estos tipos otra vez a molestar al Señor. Dice que en aquel tiempo, en el Evangelio de Marcos, que el día de hoy nos toca, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras. Es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos? Escandalizándose. Escandalizándose por cosas que definitivamente, y por eso viene el Señor y les dice, ¿qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de los hombres. Por lo tanto, nada que entre de fuera puede manchar al hombre sino lo que lo mancha, lo que sale de dentro. Hermanos, hermanas, pidámosle al Señor hoy que nos ayude a ser coherentes, que cada predica que escuchamos, cada reflexión que hacemos, cada predicación que decimos, como yo, nos vaya, diría yo, formando, nos vaya puliendo, nos vaya cincelando, pero que se note que tú y yo también queremos entrar al reino de los cielos y ser agradables a los ojos de Dios, que no nos quedemos en cosas pasajeras, sino que aprendamos a vivir en coherencia el mandamiento del amor, el mandamiento de las palabras del Señor. Oremos. Señor, ayúdame a ser coherente. Ayúdame, Señor, porque no te quiero decepcionar. Yo quiero que los demás también te amen y te conozcan a ti, Señor, incluso a través de mi testimonio. Dame fuerza para cumplir lo que digo. Dame fuerza de voluntad, Señor, para levantarme las veces necesarias. Dame tu gracia, Señor. No permitas que me aparte de ti. Ayúdame a ser coherente y a llevar bien las cosas. Ayúdame, Señor, a tener un corazón puro y agradable a ti. Quédate con nosotros en este día. Danos siempre tu fuerza y tu unción y bendícenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga, me lo fortalezca siempre, me lo llene de su gracia, a seguirme en mis redes, por favor, para que podamos crecer cada vez más y a escuchar los avisos que doy en Palabra que da vida. Dios me lo bendiga a todos y pa'lante.